Realmente han sido cuatro semanas terribles. Es un día a la vez tratando de seguir por él. Han sido las peores cuatro semanas de mi vida. Es un ser tan especial que se extraña todos los días, que yo no me imaginaba mi vida sin él. Mis proyectos, mis sueños se fueron con él. Porque realmente éramos muy compañeros. Luciano era muy compañero con su familia, sus amigos, conmigo especialmente. Era ahí todo el tiempo muy predispuesto. Como su nombre le indica, como dijo su amigo Germán, es un ser de luz, era especial. Teníamos un proyecto hermoso, estábamos muy ansiosos los dos. Era una experiencia nueva que queríamos vivirla juntos. Y nunca me imaginé en la vida que yo iba a pasar una cosa así. Muchas veces uno lo ve en televisión, pero cuando te toca el dolor es inexplicable. En la piel, en el corazón. Él se rodeaba de gente hermosa, ¿no? Todas las personas a las que les preguntaba a sus amigos son gente maravillosa como él. Entonces no puedo entender por qué pasó esto, por qué así, por qué me lo arrebataron de esa manera. No hay consuelo, no hay perdón. Porque me arrebataron lo que yo más quería en mi vida, que era él. Ahora la consigna es que haya justicia, ¿verdad? Para encontrar un poco de paz. ¿Justicia? Sí, pedimos justicia. El 23 de agosto vamos a hacer una marcha. Y les pedimos a todos que nos acompañen, porque estamos pidiendo justicia, porque esto no puede quedar en vano. Este hecho no puede quedar impune, necesitamos que se haga justicia. Creo que no solo la familia y sus amigos, yo, la sociedad, necesita justicia. El 23 de agosto, a partir de las 12.30, vamos a estar en la legislatura provincial. Y de allí vamos a partir hasta el Palacio de Justicia. Creo que es momento de que nos demuestren que podemos creer en la justicia. Y yo estoy confiada de que así va a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!